Hola, espero estés muy bien. Hoy te voy a hablar sobre Mia Rubin, la hija de Andrea Legarreta y Erick Rubin, y de su novio o esposo, porque se dice que se casaron en secreto. Últimamente esta chica ha sido como que noticia en redes sociales desde el momento que participó en el programa Juego de Voces junto a Lucerito Mijares y otros hijos de grandes artistas que para muchos tienen talento y para otros son unos Nepo Babies que por las influencias de sus padres tienen estos proyectos en la televisión, en la música y en el modelaje. Pero bueno señores, de verdad que yo sí veo un talento en ella, igual que en Lucerito y en muchos de estos jóvenes artistas que interpretaron diversos temas en el programa. Pero bueno, yéndonos al tema de este video, hoy te voy a hablar sobre esta chica y de los rumores que hay alrededor de ella, porque primero se habló de una boda en secreto y luego de un embarazo. Entonces vamos a hablar precisamente de cómo fue su historia de amor y de dónde vienen todos estos rumores que ella dice que está cansada de todo lo que inventan. El tiempo ha pasado muy rápido desde que Mia Rubin y Tarit Otón, así se llama su novio, se hicieron pareja. El pasado 19 de mayo de este 2024, los jóvenes celebraron su primer aniversario de romance, una fecha muy especial en la que el joven torero pues preparó una gran y original sorpresa para la hija de Andrea Legarreta. A través de las redes sociales, ella se mostró muy alegre pues recibió como regalo un caballo. A través de las redes sociales, ella se mostró sumamente alegre porque recibió como regalo un caballo que fue bautizado por la pareja como Aquiles. Esto tiene muy contenta a la intérprete, quien por primera vez ha hablado sobre su relación y sobre los detalles más íntimos de la relación de pareja. Amable, como siempre se muestra en las cámaras, Mia concedió una entrevista en los medios de comunicación donde habló sobre este regalo y cómo han sido los días con su caballo. Ella comentó que siempre es una fanática de los animales y cuando su novio Aquiles le regaló el caballo, estaba emocionada y no podía creerlo. Durante la charla, Mia reconoció la labor de Tarit para tener todo en orden, encontrar el lugar ideal en el que el caballo pueda vivir, lo cual ha permitido que ella pueda estar cerca de su apreciado animalito y que bueno, estar allí compartiendo con él. A lo largo de los meses, Mia ha podido vivir la experiencia de estar enamorada junto a un chico que según admite, es respetuoso, cariñoso y gracias a eso se siente muy afortunada. Ella comentó, La verdad es que es un hombre sumamente especial y estoy muy feliz de vivir mi primer enamoramiento con un hombre así. Dijo en la conversación, Recordemos que el día que ambos se hicieron novios, Tarit sorprendió a Mia con un festejo privado en el que le pidió que fuese su novia. Con esa formalidad, los jovencitos dieron inicio a un romance contando con el apoyo de sus respectivos padres, quienes por cierto mantienen una amistad. Ahora, hace tan solo un par de meses, salió este rumor de una supuesta boda secreta donde fue tan íntima la boda en París, donde ni su mamá ni su papá estuvieron presentes. Porque recordemos que Andrea Legarreta tiene compromisos en Ciudad de México en el programa que graba, aparte una obra de teatro, y su papá también con presentaciones y obra de teatro. Así que Mia se habría casado con su novio, que ahora es esposo, en secreto. Estos simplemente fueron algunos rumores, se filtraron fotos de ella vestida de blanco, también publicaciones en Instagram de algunos amigos que postearon como que cosas muy extrañas, como que si estaban en una celebración y ustedes saben que la prensa todo lo capta. Pero recientemente la agarraron a la salida de Televisa y ella comenzó a hablar precisamente de este tema y dijo que no, que no se ha casado, que todo se trata de una campaña que los medios de comunicación han creado. Recordemos, señores, que muchos de estos artistas dicen que no y después que sí. Recuerden, por ejemplo, no es por comparar, pero cuando Geraldine se separa de Gabriel Soto y se destapa la prensa muchos meses antes que Gabriel estaba con Irina, ellos lo negaron y luego se confirmó. Pasó también con Ángela Aguilar y Nodal, en un principio lo negaron y luego se confirmó. En este caso no estamos hablando de algo tan polémico como las relaciones con las que las estoy comparando, que son de polémica, de infidelidad, por decirlo de alguna manera. Es simplemente de un matrimonio, o sea, de un matrimonio. ¿Por qué no aceptarlo si de verdad se casó? Al igual que Ana Brenda, la prensa comentó que estaba embarazada y la actriz lo negaba. Fue hasta que perdió su bebé, tristemente, que confirmó la noticia de que sí estaba embarazada y que bueno, que tristemente lo perdió. Entonces, muchas veces los artistas, señores, no aceptan las cosas, niegan, niegan y niegan a su público y después al final el tiempo le da la razón a la prensa. No digo que todos los medios sean completamente creíbles, que todo lo que veas en redes o en videos sea la verdad absoluta, pero muchas veces las revistas de chismes o los programas tienen razón en las cosas que comentan. En el caso de Mia Rubin, ella lo desmintió, pero ahora sale una nueva polémica que la envuelve. Dicen que al parecer está embarazada, que supuestamente, supuesta y alegadamente Mia Rubin se encuentra ya con algunos meses de embarazo, no se especifica cuántos meses, pero que va a ser tipo Kylie Jenner, que se ausentó por completo de las cámaras. Ella cuando nació su bebé fue que lo anunció, que va a copiar un poquito el estilo de la menor de las Kardashians para llevar a cabo el nacimiento de su bebé, ya que se sabe que tanto ella como su mamá y su papá son personas mediáticas y quiere llevar todo el proceso del embarazo como que muy pausada, en calma y en paz. Así que supuestamente ella se va a radicar fuera de México, se va a radicar un poco lejos para estar tranquila en este proceso de embarazo y por supuesto dar a luz. Esta es la noticia que está por allí, que está ya en los medios, que la han publicado diversas revistas y portales de entretenimiento con detalles del supuesto embarazo, que al parecer sí, la boda fue en secreto y luego, bueno, ella quedó embarazada y ahora está súper feliz. Yo lo único que digo es que el tiempo nos dará la razón o no. Ella es una mujer sumamente joven, considero que tiene todo para triunfar. Es una chica que aparte de que es muy hermosa, es talentosa, porque sé y algo que no podemos negar de su mamá, de Andrea Legarreta, es que es una mujer luchadora, es una mujer trabajadora de toda su vida, así digan o no digan ciertas personas. Es una mujer que se ha ganado todo lo que tiene a pulso, con trabajo, la hemos visto como actriz, como conductora y sé que muchos la odian, otros la aman, pero lo trabajadora no se lo podemos quitar. Aparte de que también Andrea Legarreta es muy buena presentadora y también es muy buena actriz y yo siento que su hija heredó esos genes. Por parte de Eric Rubin, no conozco mucho su música, no podría hablar mucho cómo es su trabajo, pero también sé que es un hombre sumamente disciplinado. Por eso creo que esta chica tiene todo para triunfar, porque tiene el talento en la sangre y la disciplina con esos padres que tiene. Bueno chicos, de verdad que los invito a suscribirse a mi canal y por supuesto a que le den un me gusta a este video y coméntame qué opinas tú sobre todos estos rumores que ahora rondan a Mia Rubin. ¿Crees que esté embarazada o crees que es algo simplemente publicitario? Te invito a suscribirte.